Las reservas de sangre en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, están bajas y por eso es que se necesita de la colaboración de los generaleños. Para el próximo 19 de diciembre se tiene prevista una colecta para la cual hay que inscribirse. Las reservas sanguíneas en nuestro hospital se han visto desmejoradas y se han bajado bastante. Para eso, esta semana y la próxima semana estamos en campaña, porque tendremos colecta el próximo sábado 19 de diciembre. ¿En dónde será esta colecta? Será en la Clínica Médica Copeagri, será de 7 de la mañana a 11. Quedan pocos espacios ya, pero ustedes pueden apartar su lugar. Al 2771-4496 o al 8492-9797. Toda esta labor se realizará bajo estrictos protocolos de salud para evitar cualquier situación de riesgo con el COVID-19. Ellos muy amablemente le atenderán, asegurará su espacio y le mandará un mensaje de confirmación para que tengan todo lo que tiene que ver correctamente con las normas de seguridad que el Ministerio de Salud nos obliga a tener. En combinación, nosotros, el Banco de Sangre de la Escalante Pradilla y la Clínica Médica Copeagri, una vez más, en colaboración, ambas instituciones, vamos a tener esta colecta. En el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, también invitan para que los donantes se acerquen al centro médico y haga su donación. Pero si no, entre semana, aquí de lunes a viernes, en el hospital, te esperamos también. Puedes sacar la cita al 2785-0731, de 7 de la mañana a 10. Son también pocos espacios por la regulación del Ministerio de Salud, pero aquí te podemos atender de la mejor manera también y nos ayudas a tener la reserva sanguínea. Te esperamos. Donar sangre más en estas épocas es darle un chance de vida a más personas.